Música Le agradezco, le reconozco que hace muy buen trabajo como presidenta la verdad yo se lo reconozco mis respetos para usted, para todo su cabildo porque yo no sé, yo sé que no es solo trabajo de usted, es trabajo de absolutamente todos, regidores síndicos, todos, entonces yo a nombre de la comunidad pues les doy la bienvenida bienvenida otra vez, se lo dije la primera vez bienvenida a su comunidad me da mucho gusto volverla a ver aquí con nosotros, porque yo en lo personal, cada que ha acudido a usted, siempre he tenido una buena respuesta y cuando no lo ha podido, me lo ha dicho también entonces pues, bienvenida nuevamente y pues, esta es su comunidad María Luisa Carmona Alvarado Presidenta Municipal de Villavictoria e integrantes de Cabildo inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico en el camino principal de El Fresno San Agustín al paraje La Cruz venirles a entregar esta obra que es en beneficio de su comunidad ya lo comentaba el síndico tratamos de que todas las comunidades sean beneficiadas aunque sea una obra pequeña pero que pues tengan el beneficio cada una de ellas a veces es imposible atacar todas las necesidades pero hacemos lo propio para que estas obras lleguen a cada una de estas comunidades y ya también lo comentaba no quiero ser muy reiterativa pero comentarles que este Cabildo pues siempre nos hemos puesto de acuerdo para que no encima de nuestros intereses personales está primero la comunidad Informo para ustedes Canal 12 El Canal del Pueblo